¡Vamos a duelos mi amigo! Podemos decir que es mala, podemos decir que es buena, que es regular, eso es opinión personal, no lo vamos a decir aquí, pero van madre mía, la de Banlis tremenda que veréis a partir de la jornada que viene. Solamente aviso eso, nada más, vamos ya con el duelo porque Félix está robando justamente un monstruo boca abajo por parte de su oponente que hoy es Sergio, jugando esos Worms, ese mazo gusano que ya habíamos visto jugarle en la liga pues en la jornada 2-3 por ahí, si no mal recuerdo fue bastante al principio, aun cuando la mina mística estaba, bueno pues, semi limitada y ahora está prohibida. Y bueno, pues Félix está jugando una versión de zombie pero diferente, ha hecho muchos cambios, tiene más dangers, tiene también un engine de Sea Archiver como veis en el campo, tiene todo menos acceso a zombies, pero juega a zombies, o eso se supone, vale. Y aquí hay una jugada bastante cuestionable por mi parte al menos, porque veis, o sea, hace una verde anaconda, no fusiona, no tiene target en el deck, si hubiera sacado cualquier fusión o algo así desde el deck igual habría ganado ya. Y ahora vemos como él no hace nada sino eso, gasta 2000 puntos de vida, bueno no, es que claro, no gasta 2000 puntos de vida porque es que eso, no usa el efecto verde anaconda, ataca con eso y cede turnos, destruye obviamente su verde anaconda con ese Worm amarillo por parte de Sergio. Vemos un honesto para protegerlo también ahora en fase de batalla por el ataque de esa Aprendiz Illusion Mission y vemos una reina gusano cayendo al campo por invocación de ese gusano amarillo, es que no me sé los nombres, perdónenme, que tenían el campo básicamente es que puede tributarlo como si fueran dos tributos ya que la Wonky Queen tiene más de seis niveles. Pero bueno, vamos a ver si Félix puede darle la vuelta a esto, está usando ahora mismo un Mothman en su mano para robar y descartar justamente otro Sea Archiver, dos copias de esta carta, ni en Burr ni Gavis que lo mandamos súper fácil, llevamos dos copias en una versión Block Dragon obviamente, pero vamos que me sorprende, ¿no? Me sorprende ver los dos, también es verdad que obviamente ha brickeado, pero el top deck del Shiranui solitario para traerse ese Unizombie ha sido muy bueno, convierte sus monstruos en la vampireza chupasangre que es bastante inferior en ataque por, como, o sea, comparando con esa reina gusano que simplemente le ataca por encima y obviamente le hace mil cien de daño, setea dos cartas ahora adicionales, Félix invoca otro solitario, el top deck del siglo nuevamente, se trae un Unizombie y eso le invoca, o sea, le invoca un Shiranui a este cementerio básicamente porque puede mandar al cementerio un Mezuki y eso ya después es un Foolish Gurria, oh, un juicio solemne, pero un juicio solemne al juicio solemne, sí, señoras y señores, así, sí. Y ahora vemos al efecto, todavía está encadenando esa trampa Sergio al efecto de equiparse con una carta en el cementerio, ese Borreloth Savage Dragon, flipea a sus monstruos, roba una misma cantidad y en la Endface va a poder, pues, creo que invocar desde el deck y también ahora, bueno, pues, con ese Savage niega el efecto de la Worm Queen, puede ser uno de los efectos creo que acaba de negar por aquí, creo que la Worm Queen tributaba alguna carta, destruía otra o no le permitía atacar a su oponente porque, bueno, ese Savage no atacó o es que atacó por encima del Gusano Amarillo, vemos un, ahora vemos ya en el campo, Rey, Gusano, Reina, Gusana, para decirlo de alguna manera, tributa dos cartas, le quita a todos los contadores del Borreloth Savage, entra en fase de batalla y ya sabéis lo que va a venir, ¿verdad? Sí, señor, honesto para llevarse la primera partida. Vamos a darle comienzo a esta segunda partida, esperemos que Félix no brique tanto como en la primera partida, vemos que empieza con el combo perfecto que es el Shiranui solitario, es la mejor invocación normal que tiene este mazo porque le permite tener acceso a un Izombie de este deck o también pues al Glow Up Bloom, ¿sí? Bloom, no, sí, creo, sí, no, sí, sí, vamos a decir que sí, pero vamos, sigue con el Fulish Burial para mandar a cementerios a Necrobol Banshee que se destierra y activa directamente un mundo zombie, ahí está ese Glow Up Bloom, ¿sí? ¿no? ¿sí? Bueno, a ver, fuera tontería. Y convierte todo en vampireza chupasangre, cosa que yo no habría hecho, ¿vais? Justamente por este tipo de cosas, Diddy Crow, hay nunca, o sea, los jugadores zombies, ya lo sabrán, pero para los demás, después de hacer side deck, o sea, en un segundo turno, algo así, bueno, hay un juicio, ¿vale? Se podría haber evitado una calma y de grave, pero no hagáis vampireza, dejad en el campo el balardog, porque es un 2.800 que es muy difícil de quitarse y niega dos veces, no hace falta la vampireza, no hace falta, porque si os tiran una calma y de grave, un Diddy Crow, perdéis, como lo acabo de pasar en la partida, porque esta partida acaba de durar un minuto, honesto, y se lleva un 2-0. Pero nunca hagáis eso, por el mero hecho de que encima con el formato actual, sí es verdad, obviamente que en la liga es un formato diferente que a lo que vemos, porque no queremos enseñaros aquí, pues, cuatro partidas a la semana, que sean Adamance y Petro contra Eldic, por algo hay una banlist adicional. Pero vemos que básicamente es eso, ¿no? Que existe Diddy Crow, existe Kalpai de Grave, existe Skullmeister también, existen tantas cartas que en el Saide te quitan lo que viene siendo el balardog, entonces mejor dejarlo ahí en el campo, tener los negadores asegurados, y sobre todo, bueno, es un 2.800 que tu oponente se lo tiene que quitar y lo puedes ir protegiendo, en este caso, bueno, pues, con el juicio solemne lo protegía, súper fácil. Pero bueno, dejando la chachara de lado ya, espero que os haya gustado, encantado el duelo como siempre, y nos vemos dentro de un poquito, aquí de vuelta en el canal de Tim, lázalo, te un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!